Música Vamos a hacer nuestro turno Clásico ya video del Duty Free Vamos a ir rápido porque no tenemos mucho tiempo Una ¿Qué es esto? Una loción 35, ah esto ya son dólares Aquí ya se convirtió en dólares El asunto Una Aqua de Gio 100 rupias Una de James Bond Una nueva de James Bond 25 rupias o 49 rupias La grande Calviclean B 48 rupias De 200 mililitros Eso parece Eternity De las viejitas Creo 47 dólares Johnny Walker Vamos a ver 92 dólares Y trae dos Dos pomos Ferrero Rocher Esa bolsota 19 dólares Trae Uno, dos, tres, cuatro Dos Cinco cajas Cinco cajas De Ferrero Rocher Por 20 dólares Por 20 dólares Creo que no está mal Nada mal Los fumadores Malboro 100 cigarros de Malboro Por 26 dólares Una Jack Daniels 162 dólares De un litro Y DM 3 cuartos 88 dólares Bombayni En 26 dólares De un litro El Bacacha 21 dólares El Bacacha Blanco 29 En el Gran Reserva Toblerone Esta bolsa de Toblerone Ese paquete Era de Costaba 16 dólares Cada bolsita de Toblerone Y era un paquete Según Que Comprabas Tres Y te regalaban Un Ok Vamos a ver Otras tiendas Pero esas fueron Las Duty Free A ver Vamos a ver A ver A ver Para ir viendo precios Una bocinita USB Bluetooth 594 Ropias Entre 4 Más el 10% Y son pesos Cargadores El cargador Ah no Este es el adaptador Para VGA Para las presentaciones A ver Unos cases Vamos a ver Aquí unas bocinas Teclados Pilucas Bases Bases para Teléfono En el coche Yo estaba buscando Una Pero Pero no La buscamos En el otro lado Aquí creo que no Maletas Audífonos Audífonos Por ejemplo Vamos a checar Unos audífonos Vamos viendo Por ejemplo Estos son Y que son Como Sencillos Supongo Serán sencillitos No veo precio No veo precio A ver No se ve el precio No dice precio Pero por ejemplo Estos Para Philips 1295 1295 rupis Están bonitos Y tienen micrófonos Se pueden usar con él Para Llamadas Para manos Vivas Tenemos Otros Philips Estos son Las Pros 3749 Los Sennheiser 1299 Yo pensé que estos Tenían cancelación De ruido Pero no Si tenían cancelación De ruido Estaba a buen precio Vamos a ver Que otros audífonos Veamos Los tipo Cacahuatito A mi no me gustan Pero el tipo Cacahuatito 6000 Están caros Estos son Más sencillos 2300 Los de Apple 2300 Digo Perdón Este Rupias La mitad No Entre 4 Más el 10% Y esos serían Pesos mexicanos Al tipo de cambio En octubre De 2015 Trippies La crema Son audífonos Audífonos Sony Estos son bonitos 5000 Estos son padres Son NPSC Son wireless Estos son padres Está padre Estos son interesantes Acá tenemos Bose 21150 Son bluetooth Y deben De tener cancelación De ruido Es la mejor Estos son Bose Telefonos O Bose Telefonos Tenemos aquí Samsung Galaxy S6 De 32 Gigas En 42.900 42.900 Entre 4 Más el 10% Algo así como 12.000 O 13.000 Pesos No me acuerdo Cuanto está En México Este es el Edge 50.000 49.900 Rupias Entre 4 Más el 10% ¿Cuánto cuesta una Macbook En la India La Macbook cuesta Ver La Macbook Air De 13 pulgadas De procesador 1.6 GHz Memoria de 4 GB Y disco duro de 128 72.900 Rupias Entre 4 Más el 10% Y ese es el precio En español En español mexicano ¿Qué más? El iPad mini iPad mini Cuesta La Wi-Fi Nada más De 16 GB El iPad mini 3 En 28.900 Rupias Entre 4 Más el 10% Para que sean una idea Los precios Vamos a ver Las cámaras Nada interesante Algo como De referencia Híjole No veo así Como las Nikon Vamos a ver Los reflex Estas 700D Esta no la he visto No sabré decir Qué tan bien Qué tan mal Esta es Interesante Me gusta Esta siente Robustita Esto vale 42.000 Rupias 42.000 Entre 4 Más el 10% Serían como 10.000 No, no sigue mal Lo voy a checar No sé cuánto cuesta En internet El precio Es el modelo 700D Voy a checar Las características El sensor Híbrido Este ya tiene Autofocus Yo lo necesito Para video Entonces Esta puede ser Una opción Yo estaba buscando La 70D Pero es mucho más cara Entonces esta Esta puede ser Interesante Nikon 41.990 La D5300 Y Esta Sony Esta no Esta Esta o la La Canon Voy a checar la Canon Se me hizo interesante Y bueno A grandes rasgos Esta es la tienda De electrónicos Que nos encontramos Aquí en el aeropuerto Indira Gandhi En Nueva Delhi Monedas Hay otras tiendas Abajo Del cerrito Abajo Pero lo que está Siete cincuenta Y esto es Chocató Hirston Texas Que ole